Hola, en este vídeo aprenderemos cómo instalar Xcode. Bien, lo primero de todo es tener un ID de Apple, porque nos va a hacer falta tanto para descargarlo desde el Apple Store o bien desde el Developer Center. Así que abrimos un navegador y vamos a la dirección appleid.apple.com y en este botón que pone Crea un ID de Apple, podemos crearnos una ID de Apple. Rellenamos los campos, le damos a continuar, como se crea cualquier cuenta. Una vez obtenida la ID de Apple, como dije antes, podemos descargarlo de dos formas. Desde el Apple Store, vamos aquí a la manzana. App Store. Y en el buscador ponemos Xcode. Hacemos clic en Xcode. Bueno, podemos instalarlo también desde aquí, apretando sobre instalar. Y nada, como se puede observar, ya la tengo instalada. Esta es la primera forma. Y la segunda, si tenemos comprada una cuenta de developer, podemos descargarnos el .dmg desde el developer member center. Entonces, developer.apple.com. Hacemos clic en member center. Nos logueamos. Y si hacemos clic aquí en iOS, vemos que nos aparece para descargarnos el Xcode. Pues, ya está. Esta es la segunda forma de descargarnos el Xcode. Bien, pero esto no es todo. Desde que tengamos ya descargado o instalado el Xcode, lo ejecutamos, porque todavía queda descargarnos la documentación y los simuladores. Pues bien, para descargarnos la documentación y los simuladores, haciendo clic en Xcode, aquí en Preferencias. Si vamos a Downloads, en la pestaña Componentes, bueno, nos va a hacer falta instalar el Command Line Tools y el iOS 6.0. Pero bueno, yo recomiendo hacer clic en Check Install Now y así instalamos todos los simuladores, al igual que la documentación. También recomiendo instalarla toda por completo. Pues, se puede ver que está todo instalado y desde que tengamos todo instalado, ya tenemos el Xcode tuneado para programar sin ningún tipo de problemas. Pues bien, hasta aquí el primer video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!